Música A tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils A tous les chemins qu'ils ont passés raccôtés A tous mes bateaux manqués, mes mauvais sauvés A tout ce que je n'ai pas cité Al equivocar la mentira y el silencio A esos momentos que yo pensaba compartir Esas palabras maldichas que no quise yo decir Esas palabras bonitas que no supe yo A no sé qué manqué Nos âmes est perdue à tenter de ressembler A tous les murs que je n'aurais pas su briser A tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté Tout ce que j'aurais mieux fait ignorer Al mundo a sus dolores que ya nada me importa a mí A las notas y falsetas que no pude inventar Y todas esas cosas contra lecho que a mí me mata Como esos niños que nunca tuve yo A nos actes manqués A nos actes manqués, a nos actes manqués Visages et dentelles, croisés, juste frôlés A trahison que j'ai pas vraiment retraités A un vivant qu'il aurait fallu tuer A lo que no llega ahora, pero demasiado tarde Todas esas cosas que hemos hecho sin querer A nuestros olvidos, nuestras penas y esos fallos El miedo que nunca se pueda cambiar A nos actes manqués A nos actes manqués Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.